por ciento de lo que cobran los hospitales a las ARS y a Senasa. Y siempre ha habido una lucha para que se pague. En este año, el propio Senasa ha informado que le ha pagado a los hospitales más de cuatro mil millones de pesos y de conjunto, en todo lo que aceptó el público de la salud con las ARS privadas, más de cinco mil millones de pesos han sido facturados y cobrados por el sistema de salud en el país. ¿Cuántos de esos millones, que se supone que es un 10% de lo que han cobrado, deben pagarse de incentivo? Hasta ahora no han pagado ni 50 millones de pesos, de más de 500 que debieron haber pagado. Y nosotros estamos demandando que se auditen y se investiguen las cuentas de los hospitales públicos para verificar a dónde está yendo a parar ese dinero que están pagando las ARS por la prestación de los servicios. Porque es verdad que hay muchas dudas acerca de la pulcritud con que se manejan esos recursos. Y este paro de 24 horas es apenas el inicio de lo que será un plan de lucha a nivel nacional y a nivel involucrar al 90% de las organizaciones que agrupan a los profesionales de la salud en el sector. Porque ya está bueno seguir esperando soluciones que no llegan a un sector salud que la prensa a diario recoge todo lo que está aconteciendo en cuanto a la problemática de los hospitales, en cuanto a la deficiencia de los mismos, pero además también a que a pesar de las promesas que hacen permanentemente el director de la Oficina de Ingenieros del Gobierno, la UISOE, hay hospitales que tienen, señores, increíbles. El hospital que avalia va a tener siete años en reconstrucción. El hospital infantil de Santiago, Arturo Grillo, tiene más de cinco años en reconstrucción. Y así podemos observar que el hospital Luis Eduardo Ibar fue demolido hace más de seis años. En principio con un presupuesto de siete mil millones y ya se informa que van por más de catorce mil millones de inversiones y todavía no se sabe cuándo ese hospital va a aperturarse. Para que en este momento les salgan a este país con que un hospital como el Nelson Astacio va a ser entregado a una agrupación particular, eso realmente viola todo el derecho y eso es realmente repudiable. Y llamamos a la población a que repudie un hecho como ese que es contrario a lo que el Estado debe hacer en beneficio no de un grupo particular sino de la población en general.